Pues fíjense que el día de hoy estoy muy muy contenta porque tenemos una visita muy muy especial aquí en Riffo. Nos acompaña el señor Cacahuate. Es un chico con una historia de vida muy interesante, de mucha lucha, que todos los días libra una batalla para salir adelante. Y bueno, viene a traernos lo que vende y nos va a platicar quién es. Ricardo, ¿nos puedes decir quién eres, por favor? Soy el señor Cacahuate, me dedico a vender cacahuates. Tengo una discapacidad en el cual pues con esto he salido adelante, ser independiente, un trabajo digno y respetable, la verdad. Me siento orgulloso de hacerlo. Muchísimas gracias. ¿En dónde vendes tus cacahuates? En todo el estado de Jalisco, ando donde quiera, no tengo límites. Me dicen, ¿dónde andas? No, pues la verdad yo no tengo ningún límite, puedo andar donde sea. He salido hasta afuera de la ciudad también a veces. Así que ya saben, si lo venden en la calle, este es el original para que compren sus botanas porque es una historia muy bonita. Además tenemos que aprenderle mucho porque lucha todos los días por salir adelante y la discapacidad no fue obstáculo para él. Ricardo, muchas felicidades. Muchas gracias. Cuando lo vean, por favor, les encargo que le compren algo así. Muchas felicidades, Ricardo. Muchas gracias. Eres un ejemplo de vida, ¿eh? Gracias. Cuídense mucho. Y recuerda que no hay ninguna discapacidad, todo está en tu forma de pensar. Y recuerda que no hay ninguna discapacidad, todo está en tu forma de pensar. No hay ninguna discapacidad. No hay ninguna discapacidad. No hay ninguna discapidad. ¡Gracias!